La paz de Cristo, el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, hermanos. Un saludo y un abrazo espiritual a la distancia. Les saluda a su hermano José Toro, quien con amor, con alegría, con mucho respeto, pero con la verdad, compartirá el mensaje del día de hoy. Para ustedes y para mí, Dios nos habla cada día. Hoy, para algunos que no tienen la base bíblica de dar a conocer la oración hermosa que Cristo nos dejó de cómo orar, hay unos que dicen que dónde aparece en la Biblia el Padre nuestro. Bueno, hoy lo vamos a compartir. Pero otros que todavía le cuesta, yo no sé ni cómo hacer, cómo elevar una oración a Dios. Bien, aquí la tenemos, la vamos a compartir. El Maestro, nuestro Dios, nos la enseñó y nos dijo cómo hacerla. Primero nos dice que no imitemos a algunas personas, ¿no? Y luego nos enseña. Vamos a escuchar San Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Primero nos dice el Señor, cuando ustedes vayan a hacer una oración al Padre, no, 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 no se pongan de cómicos, no inventen. No se pongan a gritar en las plazas, en público, en las tarimas, no, 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 no. Para que la gente, uy, qué hermoso, alaba ese, sí, alaba y glorifica al Señor. El Señor dice, no, no, así no lo hagan. Yo se los digo, ellos ya recibieron su premio. Sí, si lo están haciendo de esa manera, ya recibieron su premio. El Señor nos dice, no lo hagan ustedes así. Escuche lo que dice el Señor, lo que enseña el Padre. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. No es en público, no es con escándalo, no, es en el silencio. Cierra la puerta, entra a tu cuarto, cierra la puerta. Concéntrate, sí, concéntrate en un lugar donde nadie te interrumpa, donde nadie esté perturbando esa hermosa oración que le vas al Señor. Y concéntrate, no puedes estar rezando y atendiendo una y otra cosa, no, porque no vale de nada. No, el Señor dice, tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas. Y tu Padre que ve en los secretos te premiará. De esa manera, nuestra oración tendrá el sentido que se da, ¿ok? De esa forma. Pero cuando lo hago sin concentración, cuando lo hago porque la gente me vea, porque pego unos gritos. No, el Señor dice, no, eso ya recibieron su recompensa. Y viene a enseñar. En el versículo 9, esa hermosa oración. Ustedes, pues, recen así. Hermanos, que me escucha, aquí está esa oración hermosa que Dios nos ha dejado. Ustedes, pues, recen así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Señor, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Qué hermosa oración. Pero no la podemos hacer de esta manera como muchos ya la acostumbran. Padre nuestro, amén. Padre nuestro, amén. Padre nuestro, amén. No. Meditar palabra por palabra lo que el Señor nos enseña en esa oración. A veces nosotros la rezamos y la rezamos sin sentido. A veces nosotros le pedimos a Dios que por qué nos abandona, por qué nos da de comer, por qué no. Y rezamos el Padre nuestro todos los días. Y no sabemos que en el Padre nuestro le pedimos a Dios el pan de cada día, de cada día. No el de mañana, no el de la semana, sino el de cada día. A veces queremos que se haga nuestra voluntad y en el Padre nuestro decimos que se haga, Padre, tu santa voluntad. Y nosotros queremos hacer la nuestra. Rezamos el Padre nuestro todos los días. Decimos, perdónanos, Señor, las ofensas. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y resulta ser que al hermano no le hablamos. Decimos, oh, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y a veces santificamos otras cosas. Es por eso que el Señor pide que entra a tu cuarto, cierra tu puerta, concéntrate. Y lo que vas a pronunciar, que sea de corazón, que sea sabiendo lo que estamos diciendo. Esa es la oración que el Señor nos ha dejado. También lo pueden compartir en San Lucas, capítulo 11, versículo 1 en adelante. También está allí. Pero para aquellos que tenían la duda, ¿dónde está el Padre nuestro? Ahí se lo estamos dando a conocer. Ahora bien, la Dios te salve. ¿De dónde sale? Te salve María. San Lucas nos da un pasaje hermoso de 1, 26 en adelante. Pero antes de compartir el 1, 26 en adelante, yo quiero que ustedes compartan San Lucas, capítulo 1, versículo 1 y siguiente. Para que tengan en cuenta que decía San Lucas, yo voy a tomar el versículo 3. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. Es decir, que esto, inspirado por el evangelista San Lucas, no hay duda de que haya sido así. Fue muy cuidadoso para escribir lo que escribió. ¿Y qué escribió San Lucas? Oh, las alabanzas, sí, las alabanzas maravillosas, entre tantos, las alabanzas maravillosas a nuestra Madrecita del Cielo, que muchos no las comparten. No entiendo, bueno, sí entiendo, porque la Sagrada Escritura dice que habrán unos que la criticarán, la pisotarán y querrán hacerle la maldad a la Virgen María. Sí, en Apocalipsis, capítulo 2, en adelante, y en el Génesis 3, 15, está reflejado. Pero no podrán, ¿no? No podrán. La maravilla que San Lucas escribe desde el 26, Lucas 1, 26. Pero vamos a tomar unos versículos para que ustedes descubran de dónde, por qué la Iglesia Católica tiene este salvo de María. Yo nunca lo he leído en la Biblia. Es un invento de los católicos. No, no es un invento de los católicos. Está escrito. Está escrito y vamos a compartir el capítulo 1, versículo 28 de San Lucas. Llegó el ángel hasta allá y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Si ustedes estudian una reina valera, va a encontrar, salve, salve, un saludo. Y muchos mal toman esa, o le dan una interpretación no adecuada a ese salve. Ese salve, dice ellos, algunos, no todos, dicen que sí, que nosotros le pedimos a Dios que salve a María porque está condenada. Y descubrirán ahí en el 29 que esa respuesta, ese salve, está. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Oh, ese salve es un saludo. Salve, rey. ¿Me recuerdan? Salve, oh rey de los judíos. Un saludo que se le daba al rey. David y María se le da ese saludo. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Cómo empezamos nosotros? Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor está contigo. ¿Qué viene luego? Bendita tú entre las mujeres. Versículo 41, lo podemos leer desde el 41. Al oraría Isabel su saludo, el niño dio salto en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ah, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Versículo 28. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Versículo 42. Primera parte. Ah, sí, bueno, sí, está bien. Viene Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Dónde aparece? Bien. El Santa María. ¿Por qué nosotros decimos que María es santa? Bueno, el Señor. Vamos a ver qué dice el Señor. Lo que diga el Señor, eso lo queremos. En Romanos capítulo 8, versículo 30. Así pues, a los que Él eligió, los llamó. A los que llamó, los hizo justos y santos. A los que hizo justos y santos, le darán la gloria. Vamos a ver, ¿será que el Señor pudo haber elegido a nuestra madrecita? ¿A la madre de Él? ¡Claro! Dios la eligió. Al que Él eligió, los llamó. ¿Sería que no la pudo haber llamado? ¿Llamó a todos menos a la madre de Él? ¿A quien llamó? La hizo justos. ¿Sería que llamó a todos y a ella no la hizo justos? ¿Justa? ¿Y a los que hizo justos, los hizo santos? ¿Sería que pudo haber hecho santos de los demás menos a su madrecita? Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros. ¿No recuerda el pasaje de la boda de Caná? Juan 2, 3. 2, 1 en adelante. Tarea para la casa. Pidió a su hijo que convirtiera, que les diera el vino. Que les ayudara. La primera intercesión que hace la Virgen. Que ruega la Virgencita. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Haría o no haría el milagro? ¿Sí? ¿Por qué? Porque su madre rogó. Santa María. Madre de Dios. Ah, me comí el Madre de Dios, ¿verdad? Madre de Dios. ¿Por qué ustedes dicen que María es Madre de Dios? ¿Recuerda Mateo 1, 23? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá 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 a luz un hijo. ¿Cómo he merecido yo que venga la Madre de Dios? ¿Cómo he merecido yo que venga a mí? Versículo 43. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la Madre de mi Señor? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Romanos 8, 23. Todos somos pecadores. Ahora, ahora y en la hora de mi muerte. ¿Quién era la que estaba al pie de la cruz cuando murió Jesús? Su madre. Allá en San Juan 19, 25 en adelante. Su madre. Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Cuando estaremos rodeados de todos nuestros familiares, sí, pero solos a la vez. Solos a la vez. Muertos allí nos estarán velando y ellos no podrán hacer nada por nosotros. Nada allí, mirándonos en ese ataúd. Pero le pedimos a la Madrecita, ruega por nosotros pecadores ahora en vida para que no nos carguemos y en la hora de nuestra muerte. ¿Es bíblico? Sí, es bíblico. Lo que pasa es que no se les ha dado a conocer a muchos hermanos que han sido engañados. Hoy Dios ha permitido con estas sencillas palabras, pues, dar a conocer esa bella oración que el Señor nos ha dejado. Mantenernos firmes en la fe. Seguir creciendo cada día en la fe. Que esta semilla que Dios ha permitido regar siga creciendo cada día, hermanos. Y ayúdanos. Ayúdanos para que el mundo conozca de Dios. El mundo conozca de Dios. Y nos enamoremos cada vez de su palabra. Ayúdanos a compartir esta enseñanza. Ya nos cuesta. Ya nos cuesta compartirla. Sí, así como se comparte un mensaje, un video, un audio. Ayúdanos a llevar este mensaje de Dios. De esa manera también se estará evangelizando. Invite a sus amigos, familiares. Que se suscriban a este canal Semillitas del Torito. Y vean ese gran trabajo que Dios está haciendo con esos niños que se están formando. Para que los demás niños también tomen ese modelo de irse formando a través de la palabra de Dios. Esperamos contar con su ayuda, queridos hermanos. Y que Dios les bendiga y les guarde. Amén.